¡Cuchao! Nuevas aventuras con Cars de Disney Pixar ¡Activa el propulsor para impulsar la carrera! ¡A correr! ¡Haz una parada y vuelve a la acción! ¡Rayo McQueen es el campeón de esta carrera! ¿Listo para la próxima competencia? ¡Únete al equipo más brillante y llega a la meta en modo noche! ¡Nuevas aventuras con Cars de Disney Pixar! ¡Matel!